Ha ocurrido un accidente sobre la calzada Chivatito, concretamente en la entrada principal del hospital militar en el batallón número 80. Los hechos ocurrieron cuando el chofer de este tráiler desciende de la unidad para preguntarle a un oficial de tránsito dónde podía estacionarse ya que los frenos le venían fallando. En ese momento al tráiler se le bota el freno de mano y comienza a avanzar. Pero lamentablemente se impacta primeramente contra una motocicleta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y posteriormente contra esta fachada del hospital militar. Afortunadamente y a pesar del aparatoso de este accidente no se reportan personas lesionadas. Al lugar ha llegado ya una grúa de las llamadas tipo brigadier quien nos ha enganchado esta pesada unidad y se ha trasladado hacia la agencia del Ministerio Público lo mismo que el chofer de esta unidad. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.